mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero y estén felices espero estén llenos de salud miren yo aquí ya ando bien bañadita lista para mi día mañana como ya saben ya me fui a trabajar en la mañana regresé me fui también a hacer otro trabajito que tengo ya regresé de este ya mi chiclecito ya está estudiando ya le di su tarea y ahora me toca sentarme aquí con ustedes a platicar un ratito en este vídeo mis amigos y amigas pues primeramente espero que ustedes estén felices llenos de salud con tanto virus que anda afuera espero y todos estén llenos de salud y bien calentitos hoy nos entró el frío horrible aquí en arizona siento que hasta mis huesitos me duelen por dentro de lo frío que está tengo el calentón prendido pero de todas maneras salí hace ratito agarrar el tripié del carro y como no me puse suéter ahora siento que me duelen los huesitos pero pues bueno mis amigos primeramente quería darles las gracias ya después de haberles dado el clima de erizona que siempre me pongo a hablar del clima aquí no sé por qué pero pues bueno ahora primero ahora les se me fueron las vacas por estar acá pensando en lo en lo que les estaba diciendo del clima pues mis amigos a lo que vine primeramente muchísimas gracias a todos los suscriptores muchísimas gracias a todos los que han estado conmigo aquí en este canal desde el principio ya vamos mis amigos en mis anoche le pegamos a los 8 mil suscriptores así que estoy feliz amigos estoy muy contenta de que gracias al eterno este canal va creciendo poco a poco y ahí la llevamos ahí la llevamos y gracias al eterno que de alguna forma pues me ha bendecido al conocer a tantas personas de ustedes aquí me ha bendecido en diferentes maneras ya ven que el principio empecé con el canal comiendo luego de empecé lo empecé cocinando luego les platiqué muchísimo del principio de mí así que para los que están aquí en el canal que son nuevos si ustedes quieren saber un poquito más de mí quién soy cosas de mí todo eso mis amigos al principio de los vídeos en mi canal empecé a hablar mucho de mí ahí hay muchísimos vídeos donde les platico historias de mi niñez les platico cosas que hicimos de no sé cuando anduvimos por allá afuera de misioneros en méxico porque fue también algo que hicimos de chicos les platico de milagros les platico de tantas cosas así que mis amigos y amigas para los que me quieran conocer un poquito más hay vídeos regresen hacia atrás y miren ahí hay muchísimo vídeo de dónde escoger para que me conozcan un poquito más y ya más adelante yo creo que les voy a hacer otro un uno más nuevo de quién soy yo y cosas de mi niñez pues mis amigos que creen ya estoy lista para otro sorteo en cuanto le peguemos a los diez mil suscriptores y vamos a hacer el siguiente sorteo acuérdense que hicimos dos aquí de unas bolsas michael kors dos suscriptores se las ganaron una se fue hasta méxico y la otra se fue para texas creo si fue fue en texas pero mis amigos acuérdense tienen que suscribirse así que corran suscríbase si no se han suscrito estén listos díganle a otras personas de este canal díganle sus amistades compártanlo en su social media en su facebook cuando hay vídeos déjenle saber de este canal entre más rápido crezcamos más rápido vamos a hacer este sorteo y luego también para que sus familiares o sus amigas tengan la oportunidad de ganar aquí este regalo esta vez va a ser un poquito diferente acuérdense la primera vez fue una dos bolsas michael kors esta vez mis amigas quiero hacerles algo un poquito diferente que mis hijos ya me han dicho que ya existe eso en youtube pero pues bueno yo lo voy a hacer aquí en este canal según yo salí con la grandiosa idea pero creo que ya lo han hecho otros youtubers esta vez mis amigos y amigas vamos a traigo los brazos bien cansados anduve trabajando muchísimo hoy así que mis amigos y amigas aquí va la sorpresita de esta vez que vamos a hacer un sorteo esta vez les voy a sortear una caja de cartón no se crean esta vez va a ser una caja sorpresa les voy a meter adentro de la caja varias cosas ya cuando ustedes me digan o digamos que ya cuando hagamos el sorteo y sepamos yo ya tengo cosas que van adentro de esta caja pero ya que se ganen la que gane ya saben que nos comunicamos por facebook nos comunicamos por whatsapp por lo que sea pero nos comunicamos ya que yo sepa quién se la ganó ya me pueden dar su tallita o cositas así y les voy a echar más cositas adentro de la caja así que va a ser una caja sorpresa completamente no van a saber lo que va a llevar ahí adentro así que creo que esta vez va a ser mucho más divertido para la can ganadora mis amigas y amigos quiero hacerles una pregunta no sé ustedes ya si habrá más ya me lo miraron lo que había dentro verdad si habrá más personas aquí que hacen vídeos o si ustedes que andan en otros canales se han dado cuenta cómo le hacen las personas para mandar cosas para méxico porque la vez pasada acuérdense que la la personita que se ganó la bolsa que fue ara que se fue hasta hasta la ciudad de méxico esa bolsita mis amigos acuérdense que le echamos dinerito adentro que fue muy mal error de nosotros el echarle un billetito adentro de la bolsa y el billetito no llegó así que abren los paquetes y yo no quiero yo quiero mandarles el paquete y que vaya seguro no sé cómo le harán otros youtubers pero me gustaría saber si alguna de ustedes sabe y o han andado en algunos otros sorteos en otros canales cómo le hacen ellos para mandar cosas que sea pues seguro que no no quiero que me les vayan a robar las cosas ya saben está horrible méxico y no entiendo por qué se atreven a meter las manos en cajas o cosas que no les pertenecen así que quisiera de alguna forma mandarles estas cosas a ustedes si es una ganadora de méxico que les llegaran las cosas pero no quiero no quiero arriesgarme a que les vayan a robar sus productos o las cosas que lleven ahí dentro así que quisiera ver si alguna de ustedes tiene alguna idea si alguna de ustedes sabe en otros canales cómo han hecho estos sorteos para que vayan para méxico déjenme saber y si no mis amigas si es más seguro el enviarles mejor dinero si es una ganadora de méxico pues hacemos mejor eso mejor enviarles dinero así seguro sabemos que les va a llegar y nadie le va a meter la mano ya ven con esta gente tan mala onda tenemos que ser desconfiados así que mis amigos y amigas acuérdense en cuanto le peguemos a los 10 mil suscriptores vamos a rifar la caja y es una caja caja grandecita eh no se los puedo enseñar bien aquí en la cámara porque no cabe pero es una caja grandecita va a llevar cosas buenas como les puedo decir va a llevar bolsa eh eso sí de seguro va a llevar bolsa ya depende después de lo que si es un hombre pues se la puede regalar a la novia no pero ya depende de cuando ya me entere si fue hombre o mujer vamos a saber qué más echarle ahí pero si va a llevar una bolsa de marca muy bonita por cierto así que mis amigos y amigas a compartir los vídeos a ponerse a suscribirse si no se han suscrito aún y acuérdense van a venir mucho más sorteos yo me encuentro muchísimas cosas en Ross y de lo poquito que encuentro ahí les quiero compartir a ustedes así que mis amigos y amigas a suscribirse a compartir los vídeos comenten en los vídeos y hay que echarle para adelante todos juntos acuérdense aquí todos ganamos un poquito de algo quieren que les enseñe córranle compartan díganle a sus amigas díganle a sus hermanas a sus con madres a todas a sus compadres porque yo sé que también aquí hay hombres en este canal corran y vamos a llegar rapidísimo a los 10 mil suscriptores mis amigos y espero y se la gane alguien que en verdad en verdad la quiera y si alguien sabe de eso que les pregunté de lo de México déjenmelo en los comentarios o busquenme por facebook o por instagram me pueden mandar mensaje por ahí para dejarme saber cómo ustedes han mirado que le hacen en otros canales así que mis amiguitos estoy bien emocionada por esto como les digo según yo fue mi idea pero a lo que me dicen mis niños ya la hicieron en otros youtube vídeos otros youtubers ya hicieron esta esta idea que según yo tuve si ya la hicieron otras personas pues ni modo de todas maneras lo de lo que importa aquí es de participar todos y de que alguien se la gane así que mis amigos y amigas estoy tan emocionada de esto espero y nos divirtamos todos como lo hicimos la vez pasada que cuando les llegue su cajita si pueden tómense vídeo y pónganmelo en facebook para si yo puedo emocionarme con ustedes al que estén abriendo la caja y mirando las cosas que vienen ahí dentro sería súper suave o súper chido como dicen por el poder mirar cuando ustedes estén recibiendo los regalos pues bueno mis amigos quería decirles eso que era lo más importante y también decirles mis amigos y amigas que cuando ustedes tengan sugerencias de vídeos que quieran ver en ros o cosas que quisieran ver déjenme saber o de o si les han gustado como como les han parecido estos últimos vídeos donde he comparado cositas aquí en diferentes tiendas ustedes déjenme sus ideas acuérdense que yo siempre estoy abierta a sugerencias de ustedes yo siempre les he preguntado que ustedes me digan lo que ustedes les guste ver eso es lo que yo les voy a poner ya una suscriptora me pidió varias veces que le haga un vídeo de los juguetes que venden en ros así que pronto vendrá ya ese vídeo y creo que parece que quería ropita de bebé que ropita de bebé hay que también pronto vendrá otro vídeo de estos porque ya les grabé un poquito de creo que ropita de niña pero pues si quieren ver de diferentes tiendas pues también díganme y nos arrancamos pues gracias mis amigos y amigas por haber venido fue cortito este vídeo nada más para decirles de esto y para comentarles pues para celebrar juntos de que ya les llegamos a los ocho mil estoy súper contenta gracias al eterno y gracias a ustedes por estar aquí acompañándome mis amigos amigas los miro a la siguiente y a ver qué día nos echamos un live en estos días ya yo pensaba hacérselos ayer cuando le pegamos a los mil pero luego nos salió un imprevisto y no pude hacer el live pero pues ya en esta semana que viene yo creo este fin de semana si el eterno me lo permite nos sentaremos aquí un ratito a platicar en persona o de a uno en uno o en tiempo real pues no en vídeo bueno mis amigos y amigas los quiero muchísimo los miramos los miro hasta la próxima hasta mañana adiós